¿Qué es la resiliencia? Es esa capacidad que se tiene para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente o cualquier hecho que altere tus emociones, tu paz mental. La vida tiene retos, grandes retos, que tendrán que ser vencidos porque las pruebas son inevitables. Cuando ya el dolor te agobie y no aguantes el sufrir, descansa, debes, pero nunca desistir. Lucha pues, aunque en el camino mucho tengas que sufrir, cuando todo se nos cierra, más debemos insistir. Suceda lo que suceda en tu vida, no desistas, sigue avanzando, nunca bajes los brazos, porque después de la tormenta, siempre vuelve a salir el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!